Grupo Cibs Radio presenta Voces del Más Allá Escrita por el reconocido investigador paranormal Jorge Moreno Esta historia es basada en hechos reales Sobreviviendo a la Ishtabai La leyenda de la hermosa mujer que suele aparecerse por los montes y parajes deshabitados Oculta tras un árbol de ceiba, siempre en busca de hombres incautos para seducirlos con su belleza Y luego asesinarlos, ha sido vista innumerables veces Y una de esas, es el encuentro que tuvo Don Felipe con esta entidad Del Más Allá Hace ya un tiempo en la antigua Mérida, cuando no existía alumbrado público Don Felipe Núñez, oriundo del barrio de Santiago Quien era trabajador de la antigua cervecería yucateca Todos los días, al finalizar su turno Alrededor de las 7 de la noche Se trasladaba a su domicilio en bicicleta Era común que su esposa le dijera que no llegara tan tarde Ya que, era muy peligroso andar a altas horas de la noche solo Una noche se le hizo tarde debido a una pequeña reunión con sus compañeros Por lo que al verla ahora se levantó Tomó su bicicleta y empezó a pedalear rumbo a su casa Al estar atravesando uno de los oscuros y solitarios caminos Se encontró a una mujer que le llamó la atención por su belleza Vestía un hipil tradicional con un cabello largo y negro como la noche Al quedar deslumbrado con tal belleza frenó Y empezó a entablar una conversación con ella La mujer empezó a insistir en que la acompañara Todo iba tranquilo hasta que Don Felipe bajó la mirada Y observó que los pies de la joven Eran propios de un gallo Asustado e impactado por lo que en ese momento sus ojos se estaban presenciando Rápidamente tomó su bicicleta y manejó despavorido de ahí Al estar pedaleando Don Felipe volteaba la mirada Solo para encontrarse que la mujer estaba cada vez más cerca de él Según cuenta, ella no flotaba Sino que simplemente aparecía cada vez más cerca de él Don Felipe recordó que siempre llevaba una navaja en su moral Por lo que, sin pensarlo, sacó la navaja Y en un movimiento rápido se la aventó Y siguió pedaleando cada vez con más miedo Hasta que por fin logró llegar a su casa Al entrarle contó a su esposa de lo sucedido Tanta fue su desesperación y agitación que cayó desmayado Y por tres días estuvo en cama con fiebre alta Y diferentes dolores por el cuerpo Sin mencionar las diferentes pesadillas que tenía con la mujer que lo estuvo siguiendo Su familia asustada llamó al cura de la iglesia más cercana El cual le practicó varios rezos junto con la familia Un poco más calmado Días después le contó la historia a sus hijos Los cuales en primera instancia no le creyeron Pero cuando acudieron al lugar de los hechos Quedaron boquilla abiertos al ver la navaja de su padre Clavada en un árbol de ceiba El mismo árbol que usa la Ishtabai para esconderse Y arrastrar a sus víctimas Al inframundo Voces del Más Allá es una producción de Grupo Cibce Radio Escrita por el reconocido investigador paranormal Jorge Moreno El Más Allá es una producción de Grupo Cibce Radio